El 24 de marzo de 1976, la cúpula militar lleva adelante un golpe de Estado, sacando el gobierno a Isabel Perón. La nueva junta militar que toma el poder está conformada por Videla, jefe del ejército, Macera, jefe de la armada y Agosti, jefe de la aeronáutica. De esta manera comunican el golpe de Estado a la sociedad. ...que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal de operaciones. Firmado, Jorge Rafael Minela, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. La junta militar tenía como objetivo terminar con la organización del movimiento obrero, encauzar a la nación en el desmantelamiento del Estado keynesiano o interventor en la economía. Estas motivaciones estaban relacionadas con un nuevo ciclo de acumulación del capitalismo a nivel mundial, que suponía la apertura de los países a las fuerzas de mercado. Más tarde, sería conocida como la doctrina neoliberal. Para llevar adelante la desarticulación del movimiento de trabajadores, se instaló un régimen de tortura y muerte. Desapariciones, asesinatos y detenciones arbitrarias. Todos los mecanismos eran válidos para quebrar el movimiento obrero mejor organizado del continente. La dictadura argentina formó parte de un armado regional denominado Plan Contra. Los documentos encontrados en Paraguay demuestran la intervención de la CIA en todo el continente para terminar con el movimiento de trabajadores y lograr la alineación geopolítica con Estados Unidos. Se habla de dictadura cívico-militar por haber habido gran participación de civiles, es decir, no militares, en el aparato represivo que instauró el Estado y el rol de los grandes medios de comunicación. Podemos contar entre ellos el caso de la Automotriz Ford o del diario Clarín, que actuaron como cómplices de la Junta Militar. La empresa de automóviles prestó sus plantas para el encarcelamiento de trabajadores y delató a aquellos sindicalistas comprometidos. Mientras que el diario Clarín aportó sus cálidos titulares para brindar una visión optimista. La dictadura militar, por su parte, tuvo su propia incidencia en la cultura y el deporte. Con la organización del Mundial de Fútbol de 1978, se intentaba lavar la cara ante el mundo. Por otro lado, tanto en la televisión como en el cine se llenaron de producciones pasatistas que buscaban alivianar la visión de la sociedad sobre los militares y la policía. La economía fue una de las patas centrales de la dictadura. Mediante la apertura de las importaciones y los créditos financieros en el exterior, se destruyó la industria nacional en unos pocos años. Los sectores productivos, por excelencia, serían el campo y los bancos. Las internas militares le dejaron el poder a Viola y luego a Galtier en 1981. Para revitalizar el proceso dictatorial, se llevó adelante en 1982 la ocupación de las Islas Malvinas, iniciando una guerra contra Inglaterra, apelando al nacionalismo de las masas argentinas. El resultado fue catastrófico. Galtier renunció a su cargo, dejando lugar a Viñone, quien encarrilaría el camino hacia la apertura democrática de 1983. La política no es difícil. La versión Statuología de las Islas Malvinas La política es la política sin extranjera. La política es la compañía de La mundana de la planeta.